Estadio Krestovsky, San Petersburgo. El polémico estadio en forma de nave espacial de San Petersburgo, la segunda ciudad histórica de Rusia, tardó casi una década en construirse. Costó unos 800 millones de dólares, lo que provocó acusaciones de corrupción. Establecido para convertirse en el hogar del equipo local Zenit, también fue blanco de críticas después de que se descubriera que trabajadores de Corea del Norte ayudaron a construirlo. Menos de un mes antes de organizar el primer partido de la Copa de las Confederaciones, hubo que colocarle césped nuevo, ya que el anterior fue dañado. Las autoridades aseguran que ahora está listo para la Copa del Mundo. Tiene capacidad para 68.000 espectadores.